En El Salvador, 83 de cada 100 homicidios son cometidos con armas de fuego. Según el Departamento de Registro y Control de Armas a cargo del Ministerio de la Defensa, hasta el año pasado se habían registrado más de 62.000 armas y otorgado licencias de portación a más de 164.000 ciudadanos, en su gran mayoría a hombres. Por razones de trabajo o seguridad personal, son las justificaciones más generalizadas. Expuesta a diario a ser víctima de la delincuencia, lo cual ha motivado que ahora se arme Juan y Pedro y todo el mundo. Entonces, eso lo que genera es una pistolización de la sociedad. La persona que fue condenada a 30 años, a 15 años, el día y la hora en que él cumple su condena, desaparece en los antecedentes penales. Ese individuo como que nunca estuvo preso, así dice la ley. Facilitar o restringir la tenencia o portación de armas es un debate que aún no aterriza. También se llama estrictos en los permisos que se dan, porque a veces no es posible que se puedan dar esos permisos con gente que definitivamente debería tener vedado ese tipo de licencias. Si nos comparamos con otros países, por ejemplo en los Estados Unidos, conseguir un arma es casi como ir a comprar un par de zapatos. En nuestro país hay ciertos requisitos que cumplir, de hecho hay que pasar una prueba psicológica, hay que presentar antecedentes penales, antecedentes policiales, pero a veces eso no basta. Hay vacíos en la actual ley y fue evidente cuando se conoció que se extendió un permiso de portación de armas a Marvin Ramos, conocido como el PIGUA, uno de los principales cabecillas de un grupo delictivo, capturado en la operación Jaque, quien obtuvo la solvencia días después de haber salido de la cárcel, al terminar su condena. A raíz de esto se plantearon reformas a la ley, pero no hay interés entre algunos diputados. ¿Qué es lo que propuse? De que para poder obtener licencia o matrícula de armas, requisito es no haber perdido sus condiciones de ciudadano, o sea, han sido condenados, por lo menos, yo les puse seis años antes de la solicitud de lo mismo. Eso fue lo que he propuesto, pero la comisión todavía le están dando vueltas. Yo creo que, y hago un llamado a los compañeros de la comisión de defensa, que pensemos en verdad este daño, ese error, ese vacío que tiene la ley, y saquemos eso una vez por todas. Aunque algunos creen que el problema no está en la ley, sino en el control, aún más en la intolerancia y la educación, por el nivel de violencia que vivimos. Yo creo que más pasa por el tema de tolerancia, por un tema de reeducación social, más que de meramente control, porque otros por ahí dicen, bueno, ¿por qué no entonces hay un desarme de la sociedad? Muchos se han opuesto, otros lo han apoyado. Deben tomarse medidas para que no sea tan fácil que niños, jóvenes y cualquier persona pueda tener armas, o portar armas o tener armas en su casa. Yo creo que eso es un tema que también tiene que tocarse y regularse de alguna manera. Pero las armas de fuego ilegales que circulan en el país es muy difícil de calcular y controlar. La gran mayoría son las que se utilizan para cometer delitos. Sería bueno un control de armas, para bajar la racha de homicidios que ocurren en el país a veces. El arma solo sirve para matar, ningún otro uso. Entonces, entre más armas hay en la población, más peligro para las personas. En algunos municipios se ha aplicado prohibiciones en la aportación de armas, en lugares y actividades públicas. La violencia social, la agresión delictiva, el tráfico ilegal de armas, el inefectivo cumplimiento de la ley, las secuelas dejadas por la guerra, la desconfianza e intolerancia, entre otros factores, continuarán manteniendo los altos índices de violencia y homicidios cometidos con armas de fuego, mientras las cosas no cambien. Con imágenes de Israel Cortés, un reporte de Luis Alberto López.